No digo lo que digo, hago lo que no hago A revés, a revés, porque ser valiente no es solo cuestión de suerte A esto ya no, bailar hasta que esto acabe Me disculpa y no sabía No, bailar hasta que esto acabe No sé bien una cena en mi, no hace es que repetir Ya ves lo que es, no es, yo no voy a comprar loco A aquí ya no creo, me pongo el mejor A veces no digo lo que digo malo, lo que no hago A veces ya te despojo, soy valiente Solo un bestión de suerte A veces no, soy yo, busco mis franqueos Bailando hasta la hora, disfrutar mi calidad Bailando hasta la hora, disfrutar mi calidad